Música A-A-A-A Afroantillano A-A-A Afroantillano A-A-A-A Afroantillano A-A-A-A Afroantillano Música Ya que están los leones de Perú Y como suena Afroantillano Un saludo de Perú para México A-A-A Afroantillano Y como suena con cariño A-A-A-A Afroantillano A-A-A-A Afroantillano A-A-A-A Afroantillano Música ¿Y cómo suena? Afrontillano, 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 afrontillano Un saludo de Perú para México, oye mami La música se impone Esta es mi cumbia sabrosa, música Afrontillano, afrontillano, afrontillano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video